Hola mis amigos de Sabar y Son, bienvenidos a una nueva receta. La preparación del día de hoy es una que no puede faltar en nuestros hogares en estas fechas. Ayacas. Y para hoy vamos a hacer tres tipos de ayacas. Con las que crecí, que me preparaba mi papito y mi mamita, las del emprendimiento de todo el año, y las venezolanas porque estamos en frontera. El ingrediente que tiene en común esta preparación es la masa. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Harina pan. Aquí separé los chicharrones del tocino. Y ya adelanté, lo sofreí. Este es el tocino con toda la grasita. Y estos son los chicharrones. Cebollita junca picada. Color amarillo. Un mix de especies. Salecita. Y pasta de ajo. Con esto vamos a preparar nuestra masa. Todas las tres ayacas van a llevar pollo, cerdo y res. La diferencia es los ingredientes de cada una. En esta, con la que crecí, con la que preparaba mis papitos, lleva arveja, una salsita criolla de pimentón, cebolla junca, cebolla cabezona, ajo y color. Y arroz. El arroz ya lo tengo cocido al dente. No súper cocido. Tiene que quedar así el granito que se sienta durito. Y la alberja igual. Cocida, pero al dente. Este es la de la de mi pueblo, de Santander. Y esta es la yaca que se come aquí en Norte de Santander y es el sustento de muchos emprendimientos. Igual, pollo, cerdo, res, garbanzo y julianita de pimentón. Y estos ingredientes que ven aquí son bastantes y son los que llevan la yaca venezolana. Espero no faltar en alguno. Igual vamos a emplear pollo, cerdo, res, julianita de pimentón, alcaparras, aceitunas, garbanzo y uvas pasas. Esta es la mata de donde se corta la hoja para envolver las hallacas. Es la mata de plátano. La cortamos, sacamos las tiritas así, las pasamos por el fuego y las limpiamos y quedan así. También se pueden envolver en hojas de vijado o papel aluminio. Pero nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer en hojas de plátano, las tradicionales. Para el adobo de nuestras cargas vamos a utilizar pasta de ajo, color, un mil de hierbas que lleva a pioespañas y marrón y pimentón. Vamos a utilizar también un mil de especias y sal. Y el último de estos ingredientes es la cebolla cabezona. Agregamos aceite. Cebolla. Un poquito de las hierbas. Y vamos licuando. Y agregamos sal. Agregamos la pasta de ajo. El mil de hierbas. El mil de especias, perdón. El color. Y el pimentón. Y este es el lado de nuestras cargas. Las mezclamos. Las dejamos reposar. Y vamos a fuego a hacer la harina. La grasita que les había mostrado. Este es el secreto para que nuestras ollacas queden deliciosas. ¿Se acuerdan? Los chicharroncitos. Y la panceta que ya habíamos separado. En esa misma grasita. Llevamos a fuego. Agregamos cebolla. Punca finamente picada. Generosa. Agregamos pasta de ajo. Cantidad generosa. Agregamos un poquito de mil de especias. Y el color. Depende de... Yo lo voy a estar haciendo con colorcito. Usted lo puede hacer con achote. Y sal. Este es lo que vamos a agregar ahorita a la masa. Llegó el momento de preparar nuestra masa. Recuerda el guisito que hicimos. Lo vamos a agregar. Vamos a agregar un litro de agua. No mucha. Agregamos un poquito. Y soltamos el guisito. Y esto es un kilo de harina para. Lo agregamos. Y vamos a agregar. Vamos agregando agua y a poco. Aquí comenzamos a rectificar sabores. Y sal. Al guisito lo hice bajito de sal. Pero aquí como la vamos... Este es como cuando vamos a mojar. Para hacer arepas. Algo así. Como vamos a mojar para hacer arepas. No importa que ella quede aguadita. Porque ahorita la vamos a llevar a fuego. Y ahí termina la cocción. Usted que está en otro país. Si quiere preparar esta deliciosa receta. Y no consigue harina pan. Lo puede hacer con harina de maíz. Mis queridísimos amigos de sabor y son receteros y receteras. Muy importante. Que aquí en este que estamos mezclando no queden grumos. No se olvide siempre de no confundir los chicharroncitos con los grumos. Estos son chicharroncitos, no son grumos. Pero miren. Estos son chicharroncitos. Pero siempre pasa la manita y que no queden grumos. Y que quede así. Acuérdense de rectificar sal. Rectificar color. Así debe quedar nuestra harina en este punto. Hemos agregado a un kilo de harina dos litros de agua. Ahora vamos a llevarla a fuego para terminar de preparar esta delicia. Yo sigo la tradición. Con una cuchara de palo. Sin dejar de revolver. Mezclamos. Paciencia. Miren que ahí va agarrando nuestra masita. Mis queridísimos amigos de sabor y son. Quedó nuestra masa para las yacas. ¿Vieron? Que está lisa. Sin grumos. Y debe quedar en este punto. En este punto debe quedar. Vamos a colocarnos un poquito de aceite en las manos. Damos un poquito a la hoja de aceite. Yo lo voy a hacer a tanteo. Pero si usted va a trabajar esto como un emprendimiento. Debe siempre mantener un peso estándar para cada yaca. Debemos pesar la harina. Debemos pesar cada proteína. Y tener cucharas porcina y tener cucharas porcionadoras para cada ingrediente. Así vas a ver el peso y la cantidad que se le va en cada yaca. La primera yaca que vamos a preparar es la de mi tierra. De Santander. La que me hacía mi papito, la que hace mi papito, la que hace mi mamita, la que se come aquí en nuestra casa. Agarramos una bolita, la estiramos así, bien bonito. Y colocamos unas dos cucharaditas de arroz. Después una cucharadita de alberja. Una acomodadita. Y colocamos como primero el pollo. Después el cerdo. Y después la res. Y le colocamos una cuchara generosa de guiso. Ajuntamos. Una hacia acá. La otra hacia acá. Y doblamos hacia abajo. Así quedó nuestra primera yaca. Lo bonito de esta tradición o de esta receta es que todos participamos. Nos sentamos, todos preparamos. Unos hacen la masa, otros amarran. Toda la casa coladora preparando está delicia. Esta es nuestra primera yaca. La siguiente ayaca. Que es la que comemos todo el año. La que nos ofrecen. La que colaboramos a nuestros vecinos. Igual la dejamos una bolita de masa. Y la que se come mucho aquí en Norte de Santander. Una bolita de masa. Extendemos. Agregamos. Unos tiritas de pimentón. Agregamos. Una bolita de pollo. Una bolita de cerdo. Una bolita de res. Y esa sí lleva una cantidad generosa de garbanzos. Y la que vamos a hacer es la venezolana. Y la tercera yaca que vamos a hacer es la venezolana. Igual. Le dejamos aceite con nuestras manos. Colocamos a la masa. Le dejamos una bolita generosa de masa. Extendemos. Y comenzamos a colocar esta. Una porción de pollo. Cerdo. Y comenzamos a colocar todo esto que es muy único y característico de esta yaca. Pimentón. Aceitunas. Uvas pasas. Y alcapajas. Entonces. Esta no lleva guiso. El guiso es la traición de nosotros. Así quedó. Aceitunas. Alcaparras. Uvas pasas. Y tiritas de pimentón. Y la proteína. Y aquí tengo ya mis tres ayacas. Las vamos a llevar a cocción. Y tenemos que esperar una hora para disfrutar esta herencia. Saborizón de mi tierra. Con Belkis Hernández. Bueno mis amigos de Saborizón. Así han quedado estas ayacas después de dos horas de cocción. Recuerde siempre que cuando estén al fuego debemos agregarles agua tibia y con sal. Vamos a descubrir esta delicia. Esta es la tradicional de aquí. La del emprendimiento. La que siempre nos venden. Y esta es nuestra ayaca venezolana. Así ha quedado esta delicia. Y es espectacular de colores. Y huele delicioso. ¿Listo? Y esta es nuestra última ayaca. La de la casa. La de la casa. La de la tierrita. La santandereana. La de mis abuelos. Y la que les gusta a mis padres. Así ha quedado esta. Ahora sí para que ustedes puedan distinguir cómo quedó el relleno. Cómo queda la preparación adentro. Así queda esta que lleva arroz y albergita. Así como esta. La venezolana con todas esas acectunas, alcaparras. Y esta es la que existe a garbancito y la proteína. Todas estas recetas que preparamos en nuestro canal Sabor y Son es para demostrarles que cualquiera puede cocinar. Y en Navidad los invito a preparar estas delicias. Sabor y Son de mi tierra. Con Belkis Hernández.